que lo habíamos anunciado al principio y siempre está presente dentro del ámbito productivo regional. Estamos hablando del sector forestal. Hace unos par de semanas, ya más o menos, Corma hizo una invitación aquí en Concepción a distintas personas. Cerca de 300 personas se reunieron ahí frente a la Plaza Independencia en Concepción. Vinieron senadores, estuvo el gobernador regional, estuvieron representantes de la comunidad, alcaldes, trabajadores del mundo forestal, representantes de la red de prevención de incendios, además de las empresas pymes relacionadas al sector. En este encuentro que tuvo el objetivo de dar a conocer un informe que desarrolló la empresa Econsult, revelando un estado crítico del sector y además se aprovechó la oportunidad de presentar propuestas para revitalizar la industria. Queremos conocer qué tan crítica es la crisis y, bueno, básicamente qué es lo que se está empezando a trabajar en torno a su solución. Estamos con María Eugenia Zunino, ella es vicepresidente de Corma. Le agradecemos el tiempo que se da para conectarse con nosotros. ¿Cómo está María Eugenia? Buenas tardes, bienvenida. Estamos con, nos estamos escuchando, vamos a ver si podemos tener ahí tu audio. Ahí sí. Ahí sí, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás nuevamente? Igualmente, igualmente. Oye, María Eugenia, a ver, estábamos hablando de este encuentro y lo que se presentó a propósito de un informe. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué es lo que dijo este informe? Me imagino ahí con datos concretos que representan y evidencian la crisis del sector. ¿Cómo podrías tú resumir esa crisis? Bueno, que es lamentable que efectivamente estamos en una crisis en el sector forestal. Lo que aprendimos ahí, que nos explicó Gonzalo Zangüesa de Consul, es que por más de cinco años los datos y estadísticas han revelado que la actividad forestal ha disminuido. Han disminuido las plantaciones, han disminuido las inversiones, han disminuido dramáticamente los empleos, la economía regional. Y han cerrado su puerta muchas pymes, más de 200 aserraderos han cerrado su puerta debido a la falta de abastecimiento. Entonces, bueno, también él nos decía, sí, es normal que haya años mejores que otros, pero cuando en una industria la crisis es sostenida por cinco años o más, ya efectivamente se habla de una crisis del sector, una crisis de esa actividad económica y que en Chile ha pasado otras veces con industrias que han desaparecido. Y la verdad es que eso es súper doloroso porque lamentablemente como sector forestal no hemos sido capaces de poder transmitir a las personas en su casa, a los parlamentarios, al propio gobierno, que dimensionen y valoren lo que significa el sector forestal para Chile, para su gente, para tantas familias y también para nuestro planeta. ¿Cómo lo podemos mostrar? ¿Cómo lo podemos presentar? Me imagino que en ese espacio de encuentro tuviste la oportunidad de decir, oye, este es el sector forestal, estos son los beneficios, ¿a qué ventajas te refieres? Mira, María José, lo que pasa es que acá nos tenemos que meter en la cabeza como sangre y visibilizar una realidad que hay oculta. Y es que la vida humana, del ser humano, desde siempre y para siempre, necesita fibra y madera para sobrevivir. Necesitamos fibra y madera para las cosas más cotidianas de la vida diaria, para construir, para calentarnos, y también, ahora más que nunca, tenemos que entender que el planeta necesita fibra sustentable para cambiar su futuro. En todas partes escuchamos y vemos que lo necesario que se hace de transformar todas las cosas que usamos hoy en el planeta, por otras que no sean de origen fósil, como el plástico, sino que sean de origen renovable y sustentable, como son las producidas de origen de madera y fibra. Hoy en día, ahí también en la presentación en Concepción, aprendimos que todas las cosas que actualmente se usan con plástico en el planeta, pueden ser elaboradas con madera, incluyendo, a mí me llamó mucho la atención, porque ni yo lo sabía, incluyendo hasta la carrocería de un auto. Entonces, tenemos que entender eso, que necesitamos la fibra y la madera para salvar el mundo y para vivir en un mundo más reciclable. Y también tenemos que entender que la única forma y fuente sostenible, renovable, reciclable de fibra y de madera son las plantaciones forestales, que por lo demás protegen y resguardan el bosque nativo. Esto lo sabemos empíricamente, porque en Chile hace 130 años, donde no existían plantaciones forestales, ¿qué pasó? Esto se degradó y explotó sistemática y horrorosamente el bosque nativo. El bosque nativo, claro. Como leña, ¿cierto? Se cortaba leña sin volver a plantar. No solo era la leña. Si la madera es indispensable para construir, es indispensable para hacer los muebles, es indispensable para hacer el papel. Todos decimos, oye, qué choro ahora que nos llega la comida del delivery en envases reciclables y compostables. ¿De qué están hechos? De madera. ¿Y de dónde viene esa madera? Bueno, ojalá. Y lo que tenemos que velar en el sector forestal y en el país es que venga de bosques sustentables y renovables. ¿Y en este sentido? Sí. Mira, hay un gran tema ahí con el sector forestal. Estamos conversando con María Eugenia Azunino, vicepresidente de Corma. A propósito de este encuentro donde se manifiesta una crisis del sector que ya va por cinco años y que implica y significa cierre de empresas y todo un tema hasta legal que ha ido como sin apoyo a la reforestación de los incendios, una serie de crisis y de problemas que ocurren. Pero acá hay un tema como de muy ideológico, muy como de visibilidad, de idea mal concebida en las personas de lo que es el mundo de la madera. ¿Qué podemos decir en torno a eso? ¿Qué es lo que ustedes notan? Porque eso llega cala hondo. O sea, la gente habla de, como despectivamente, de los pinos. Cuando se habla de bosque, la gente dice, oye, no, pero hay un solo tipo de bosque. No sé si son la mayoría. Pero eso ha ido significando y quedando además en normas, en reglamentos, en tal vez incluso lo que podemos pensar en el tema marco del calentamiento o de la norma marco de cambio climático. También ahí está bien limitado lo que pueda ser el bosque manejado a propósito de la absorción de CO2. ¿Cómo vamos cambiando esa idea? ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, Corma para ir cambiando esa mala idea en torno al mundo maderero? Bueno, efectivamente hay un mito y un desconocimiento muy grande y eso es lo que yo te planteaba hace un ratito. Es súper necesario visibilizar lo que significa la fibra y la madera para la vida actual. La importancia que tiene para construir, para calentarnos, pero también para captar carbono, para regular los ciclos hídricos, para bajar la temperatura, para, en fin. Yo me gusta decirlo así, el bosque es el superhéroe, es el superpoder del futuro. Y esto en todo el mundo está siendo reconocido. En todos los países, o en muchos países donde es posible, hay actualmente campañas tremendas para desarrollar sectores forestales. Por ejemplo, Uruguay, que todos sabemos que es, no sé cuántas veces, pero es mucho más chico que Chile, están hoy en una campaña para plantar 4 millones de hectáreas. En Chile hay 2 millones de hectáreas plantadas y están en disminución. Hace 10 años hemos disminuido 350.000 hectáreas. Uruguay va por 4 millones. Si no, pero es el tiempo que se ha hablado de media, 3 millones, sí. Es poco para la superficie chilena. Uruguay va por 4, Brasil va por otras tantas. En Europa se está potenciando esto. ¿Por qué? Porque en todas partes se sabe que todo eso que tú decías, esta mala imagen, no es real. Sí, es cierto que por mucho tiempo a lo mejor las cosas no se hicieron tan bien. Y es cierto también que la ciencia ha evolucionado y que el sector forestal somos los que más nos damos cuenta de la importancia de la sustentabilidad en todas las etapas del proceso. Y cuando hablo de todas las etapas, hablo de la conservación del bosque nativo, que tiene que ser realizada en forma sustentable. ¿Qué significa esto? Significa poder manejarlo sustentablemente, sacar las quilas, que es una especie introducida y que impide la regeneración de los árboles. Sacar los animales que hay abajo, pero también dándole al propietario de ese bosque, porque María José, yo no sé si esto lo sabe, pero en Chile hay 14 millones de hectáreas de bosque nativo y un 70% pertenecen a privados. Y estos privados hoy en día están resguardando el bosque nativo sin hacer nada en él, porque económicamente no rentable, todo lo contrario, pagando sobre tasa de contribuciones y es un servicio que se da a la humanidad. Entonces es súper necesario desarrollar también un mercado de bonos de carbono para que ese manejo y esa conservación de bosque nativo sea hecha en forma sustentable y en forma justa por esos propietarios. También es súper importante que exista sustentabilidad en la reforestación de bosque nativo, cuando hablamos de protección de cauces de agua o de zonas que deben ser reforestadas con nativos, y que es muy difícil tener un buen emprendimiento y una buena calidad de bosque nativo cuando uno parte desde cero. Mucho más difícil que cuando se trata de plantaciones, porque son especies mucho más delicadas. En tercer lugar, cuando ya pasamos a hablar de plantaciones, también necesitamos sustentabilidad, que sean hechas cumpliendo toda la reglamentación, todas las normas de protección de cauces, de cumplimiento de leyes laborales, de seguridad, etc. En el manejo forestal, que son los procesos intermedios, los ciclos de los bosques duran 15, 25 años, y en ese tremendo espacio de tiempo hay muchos trabajos que se realizan. En esos trabajos, intermedio, manejo forestal, también tenemos que ser sustentables. En la cosecha, por supuesto, en la replantación, que debe hacerse súper rápido para evitar la erosión de suelo, etc. Y por supuesto que también en la industria forestal, que es la que transforma esa fibra y esa madera en vigas estructurales, que hoy permiten, por ejemplo, la construcción de edificios de hasta 27 pisos solamente de madera, sin usar cemento, acero, que son materiales tan contaminantes. Que la transformen en celulosa para hacer papel, para hacer géneros. Imagínate cómo serían los vertederos si el 90% de esa basura fuera compostable. Porque hoy en día nosotros hablamos de reciclemos la basura, estamos en la casa haciendo los ladrillos ecológicos, etc. Que es maravilloso, pero es esta porción, o sea, no sé, un mínimo porcentaje. De lo que se recicla. Y en nanocelulosa, que es la que nos permite, como te decía, hacer incluso carrocerías de autos, y en el futuro, por qué no, de aviones, etc. Y vivir en un mundo súper reciclable y compostable. Entonces, bueno, este es el superpoder del bosque, que lamentablemente, como dices tú, no es conocido en la sociedad, y que yo invito a, como sociedad, comencemos a conocerlo, googleemos, amémoslo, fomentémoslo. Y sintámonos orgullosos que en Chile somos una de las industrias pioneras a nivel mundial, en el sector forestal. Tenemos una posición privilegiada frente a nuestros vecinos que están recién empezando, pero que ya nos están alcanzando, y que vienen con mucha fuerza, porque vienen bajo el alero de leyes que permiten una mejor competitividad que la nuestra, de fomento forestal, con leyes de incendio más adecuadas que la que tenemos nosotros, que lamentablemente es bien deficitaria. Y, por supuesto, también con seguridad, que es el tema que nos duele muchísimo, y que gran causante, no el único, pero un gran causante de esta crisis, que es la falta de seguridad, donde también aprovecho en este momento de llamar al gobierno, a los parlamentarios, a quienes puedan, a que saquemos leyes que nos permitan combatir esa seguridad. Hoy en día contamos con tecnología de punta, que, no sé, drones, cámaras ocultas, etcétera, etcétera, que lamentablemente no podemos usar, porque en Chile se puede hacer lo que la ley permite, y en Chile la ley no permite estos medios para probar la violencia que hay en el Chile rural. Entonces, yo aprovecho de pedirle, por favor, a los parlamentarios, al gobierno, que así como sacamos una ley de robo de madera que permitió mejorar inmensamente en tan solo 18 meses, nos saquen leyes que nos permitan combatir la seguridad usando la tecnología que hoy está disponible. Ok. Estamos conversando con María Virginia Azunino, nos habla de combatir la inseguridad. Te quiero preguntar, a propósito de esta reunión, de este encuentro, donde se evidencia la crisis, donde hay números en torno a eso, hay cierres de empresas, hay capitales que se van, hay inseguridad con datos súper concretos, hay poca reforestación, hay poco apoyo a que el PYME pueda reforestar después que se le quemó, después de los incendios, con todas estas ventajas de que estamos hablando, toda esta poderosa industria sustentable y renovable. ¿Qué se sacó el limpio? ¿Se lograron compromisos? Lo que mencionabas tú, parlamentarios estuvieron presentes, estuvo Mónica, no, no Mónica, Jimena Rincón estuvo presente con también el senador Galilea, Renovación Nacional. Bueno, ¿hay algún compromiso luego de estas semanas que han pasado? ¿Cómo se ha movido el escenario en torno al llamado que ustedes hacen como Corma en torno a esta crisis? Todavía no, la verdad. Nosotros sentimos, sinceramente, sentimos que hay una muy buena recepción, sentimos que estamos siendo escuchados en esta crisis, sentimos que estamos llegando a esos parlamentarios que son los parlamentarios de la región del Maule, del Bío Bío, de la Araucanía, ellos están conscientes porque ellos ven y viven esta realidad cada día en sus regiones, en las personas que votaron por ello, pero todavía no logramos un compromiso del gobierno que sí está trabajando en un proyecto de fomento que todavía no hemos visto, la verdad que no hemos avanzado bien y tampoco con la profundidad y con el nivel de modernidad que el sector necesita. No hemos lamentablemente lo que te decía, yo creo que acá el gran objetivo es lograr concientizar, visibilizar la importancia que tiene este sector, porque cuando eso sea así, yo estoy segura que los compromisos y las acciones van a llegar, pero todavía necesitamos que el gobierno, que los parlamentarios se pongan las pilas y como lo dije en la Asamblea, eleven nuestra realidad, que fue ahí también descrita por tantas personas del rubro que lo viven en distintos niveles, porque la Asamblea fue bien completa en ese sentido. Así que bueno, estamos esperando lamentablemente, pero con esperanza, porque mira, nosotros hemos, por muchos años yo creo que se manejó mal el tema comunicacional en esta industria, pero este último año como Corma se ha hecho el trabajo, están los números, se han hecho los estudios económicos, lo hemos elevado a las distintas esferas y tenemos esperanza que se tomen las medidas para revertir esta crisis de este sector que es tan importante. Perfecto. María Eugenia, muchas gracias por el tiempo, vamos a estar súper atentos a todos esos avances, sobre todo reglamentarios, de leyes, el tema de fomentar la reforestación, que a veces todos se asustan, pero efectivamente se necesita apoyar a los que son propietarios de bosques a poder reforestar, a tener recursos para cuidar tanto bosque nativo como el bosque plantado. María Eugenia, muchas gracias, muchas gracias por este tiempo y atentos entonces a cómo sigue la crisis en el sector. Gracias María José, que estén muy bien, gracias por la invitación. Igual, buena tarde, chau chau. Chau. Así es, crisis en el sector forestal, tan vital esta parte en nuestra zona, la industria forestal, tantos empleos y trabajos que son bien remunerados, que tienen el ámbito de seguridad laboral también muy potente. Bien, a cuidarlo. Son las 4 con 27, avanzamos, en un ratito más vamos a tener aquí en nuestro estudio a la directora nacional de CERNAMEG, conversamos con ella, en un ratito. Gracias. Gracias.